Soy Pablo García, estoy pidiendo justicia para mis hijos porque la Junta los puso en un centro religioso donde están siendo maltratados físicamente y psicológicamente. A mis hijos, dicho por ellos mismos, y tengo grabación y hay testigos también, que mis hijos han dicho que las monjas los tiran al suelo, les ponen las rodillas en la espalda, les cruzan los brazos hacia atrás y les tapan la boca para que no griten. Y nadie hace nada. Me parece que si eso lo haría yo, estaría en la cárcel en estos momentos. Pero nadie está haciendo nada.